Escuché bien cuando le dijiste a Horacio que estabas enamorada de otro hombre. No me hagas caso, abuela. Si te preocupa que haya terminado con Horacio, pues... Eso ya no tenía solución. Bueno, ese novio es de adorno. Lo que me preocupa es saber quién te quita el sueño. Eso no importa, abuela. Es un sueño nada más. Un amor imposible. Cuando se ama intensamente, se ama un imposible, como si yo quisiera levantarme de la silla. Mira, ¿qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el bien mayor es pequeño, que toda la vida es sueño. Y los sueños, sueños son calderón. Y si él te ama, aún sin saberlo, tiene que aprender a volar, a vivir, si tú le enseñas a soñar. Es lo mejor que tiene la vida, saber que un día nuestros sueños se pueden hacer realidad. Gracias. Gracias.